Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las patas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino Una vez que sigo atado a un recuerdo que me olvidó Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importa, da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace tiempo estoy así, no puedo dormir Me prendía en que te conocí Y las horas en la noche fue la niebla madrugada Donde brillan las estrellas, donde ya no queda nada Y la noche me sorprenden Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojas es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo casi nunca Nunca no nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Y que empezamos odiando Cada día que se vuela Cada vez yo más te extraño Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardada Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el juego Cartas de amor en el juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!